Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stalker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente Los especiales de Diabólicas noches de terror Esteban King, después, 69 Ya casi he terminado y recuerdo cuando pensaba que 30 páginas eran muchas Pero no del todo, así que no abandones antes de enterarte de esto Mis abuelos, mi único par de abuelos resulta, murieron camino de una fiesta de navidad Un tío lleno de demasiada alegría navideña dio un volantazo Cruzó tres carriles de una autopista de cuatro y chocó frontalmente con ellos El borracho sobrevivió, como suele pasar Mi tío, resulta que también mi padre, estaba en Nueva York cuando recibió la noticia Haciendo la ronda de varias fiestas de navidad, congraciándose con editores, correctores y autores Su agencia era muy nueva en aquel entonces Y el tío Harry, mi querido papayito, era como un hombre en un bosque espeso Mimando un diminuto montón de ramitas encendidas y esperando que se convirtieran en una hoguera Volvió a Arcola, un pueblo pequeño de Illinois, para el funeral Cuando la celebración terminó, se ofreció una recepción en casa de los Conklin Lester y Norma eran muy queridos, así que acudió mucha gente Algunos llevaron comida, otros llevaron alcohol, que sirve de padrino de muchos bebés sorpresa Tía Conklin, que no hacía mucho que había terminado la universidad Y había encontrado su primer empleo en una empresa de contabilidad Bebió mucho, y su hermano también Oh oh, ¿verdad? Cuando todo el mundo se va a casa, Harry la encuentra en su habitación Tumbada en la cama en camisón, llorando a lágrima viva Harry se tumba a su lado y la abraza, solo para consolarla, se entiende Pero un tipo de consuelo lleva a otro Solo esa vez, aunque con una vez basta Y seis semanas más tarde, Harry, de vuelta en Nueva York Recibe una llamada de teléfono No mucho después, mi madre, embarazada, se une a la empresa La agencia literaria Conklin, habría prosperado igualmente en aquel terreno tan duro y competitivo Sin ella, o por el contrario El montoncito de ramas y hojarasca de mi tío padre Se habría apagado hasta convertirse en humo blanco antes de que pudiera empezar a añadir Los primeros troncos más grandes Cuesta decirlo Cuando el negocio despegó, yo estaba tumbado en un Moisés Meándome en los pañales y diciendo gu gu Pero ella era buena en su trabajo Eso lo sé Si no lo hubiera sido, la agencia se habría hundido después Cuando el mercado financiero se vino abajo Deja que te diga una cosa Hay muchos mitos falsos en torno a los bebés nacidos del incesto Sobre todo cuando se trata de padre, hija y hermano, hermana Si, pueden surgir problemas médicos Y si, las posibilidades de que se produzcan son un poco más altas cuando se trata de incesto Pero, la idea de que la mayoría de esos bebés nacen tontitos con un solo ojo o los pies ambos Mentira cochina Lo que si descubrí es que uno de los defectos más habituales de los bebés frutos de relaciones incestuosas Es tener los dedos de las manos o de los pies unidos Tengo cicatrices en el interior del dedo índice y el corazón de la mano izquierda De una operación quirúrgica Para separarlos cuando era pequeño La primera vez que pregunté por aquellas cicatrices No podía tener más de 4 o 5 años Mamá me contestó que los médicos me lo habían hecho Antes de que me llevara a casa desde el hospital Pan comido Dijo Y claro, luego estaba la otra cosa con la que nací Que quizá tuviera algo que ver con el hecho de que en cierta ocasión Mientras sufrían por la pérdida y el alcohol Mis padres intimaron un poco más de lo que deberían intimar dos hermanos O a lo mejor Ver muertos no tiene ninguna relación con eso Unos padres que entonan como un gato al que le pisan la cola Pueden engendrar un prodigio del canto Unos analfabetos pueden engendrar un gran escritor A veces el talento procede de la nada O eso parece Aunque... para Espera un segundo Toda esa historia es ficción No sé cómo Tía y Harry se convirtieron en los padres de un robusto bebé llamado James Lee Conklin Porque no le pregunté por los detalles al tío Harry Me los habría contado Los muertos no pueden mentir Creo que eso ha quedado claro Pero no quise conocerlos Después de que pronunciara aquellas dos palabras Soy yo Me di la vuelta y entré en la residencia a buscar a mamá Él no me siguió Y nunca volví a verlo Pensé que a lo mejor asistiría a su funeral O aparecía en el momento en que le dieran sepultura Pero no fue así Durante el trayecto de regreso a la ciudad En el autobús como en los viejos tiempos Mamá me preguntó si me pasaba algo Le dije que no Que solo estaba intentando hacerme la idea De que el tío Harry se había ido de verdad Es como cuando se me caía un diente de leche Dije Tengo un agujero y no dejo de notarlo Lo sé Dijo ella mientras me abrazaba Yo siento lo mismo Aunque no estoy triste No esperaba estarlo y no lo estoy Porque en realidad hace mucho tiempo que se fue El abrazo me sentó bien Quería a mi madre Y todavía la quiero Pero aquel día le mentí Y no solo por omisión No fue como si se me hubiera caído un diente Lo que había descubierto Fue como si me hubiera salido otro Un diente para el que no tenía hueco en la boca Determinadas cosas hacen que la historia Que acabo de contarles Resulte más creíble Alester y Norma Conklin Sí Los mató un conductor borracho Camino de una fiesta de navidad Harry sí volvió a Illinois para su funeral Encontré un artículo en el Record Herald de Arcola Que dice que él pronunció el panejírico Tía Conklin Sí dejó su trabajo y se fue a Nueva York Para ayudar a su hermano en su nueva agencia literaria A principios del año siguiente Y James Lee Conklin Sí Fue presentado en sociedad unos nueve meses después del funeral En el hospital Lenox Hill Así que Sí, sí, sí Y bueno, bueno, bueno Todo podría ser tal como lo he expuesto Cuenta con una buena ración de lógica a su favor Pero también Podría haber sido de alguna otra manera Lo cual me gustaría bastante menos La violación de una joven Que se había emborrachado hasta quedar inconsciente Por ejemplo Dicho acto cometido por su hermano mayor Borracho y cachondo La razón por la que no le pregunté Es sencilla No quería saberlo Me pregunto si se plantearon el aborto A veces Me preocupa haber heredado de mi tío padre Algo más que los hoyuelos que me salen cuando sonrío O el hecho de que mi pelo negro Empieza a mostrar los primeros rastros de blanco A la tierna edad de 22 años Para no andarme con rodeos Me preocupa la posibilidad de empezar a perder la cabeza A la aún tierna edad de 30 O 35 o 40 Sí, claro que sí Según internet Mi padre, tío Sufría Alzheimer de inicio temprano Aguarda su momento en los genes PSN1 y PSN2 Así que existe una prueba para detectarlo Escúpes en un tubo Y esperas la respuesta Supongo que me la haré Después Ahí va una cosa curiosa Repasando estas páginas Veo que la escritura fue mejorando a medida que avanzaba No intento decir que esté a la altura de Faulkner o de Updike Lo que estoy diciendo Es que mejoré con la práctica Pero supongo que ocurre con la mayoría de las cosas de la vida No me queda más remedio que tener la esperanza De que seré mejor y más fuerte En otros sentidos cuando me encuentre de nuevo con la cosa que invadió a Terriolt Porque ocurrirá No he vuelto a verla desde aquella noche en casa de Martin Cuando lo que fuera que Liz vio en el espejo la volvió loca Pero eso sigue esperando Lo percibo De hecho lo sé Aunque ni siquiera sé que es No importa Ni pienso pasarme la vida pendiente de si perderé o no la cabeza Cuando llegue a la mediana edad Y tampoco voy a vivir con la sombra de esa cosa Cerniéndose sobre mí Ya ha dejado sin color demasiados días El hecho de ser fruto del incesto Me parece ridículamente insignificante en comparación Con la cáscara negra de Terriolt Y el fuego Fatua brillando a través de las grietas de su piel He leído mucho en los años transcurridos Desde que aquella cosa me pidió una segunda oportunidad Otro rito de Chud Y me he topado con un montón de supersticiones Extrañas y leyendas raras Cosas que nunca salieron en los libros de Ronnick de Regis Thomas O en el Drácula de Stoker Y a pesar de que hay muchas relativas a la posesión de los vivos Por parte de demonios Todavía no he encontrado ninguna Cerca de una criatura capaz De poseer a los muertos Lo más cercano Son las historias sobre fantasmas malévolos Y no es lo mismo ni de lejos Así que no tengo ni idea de con qué estoy lidiando Lo único que sé Es que debo lidiar con eso Silbaré Acudirá Nos fundiremos en un abrazo En lugar de en ese rito de morderse la lengua Y luego Bueno Luego ya veremos, ¿no? Sí Ya veremos Ya lo veremos Después Fin Queridos amigos, amigas, amables escuchas Mil gracias por su tiempo Por su espacio Por escuchar estas narraciones Un inmenso abrazo a todos aquellos que comentaron Que dieron su like a las lecturas Un abrazo muy grande a todos ustedes A Francesca Talavera Delgado Omar Bravo Sotero Muy buena tu recomendación, Omar Andy T.P. Mis queridísimos amigos Fernando Hernández y Lobo Gris A Oscar Sosa A Jane Monroy A Sara Lara Laura Lara Dora Moon Continuamos también con tu recomendación Las damas oscuras Juval Enzue Gustavo Basulto Ariadna 67 Tania Montiel Raquel Ortiz Calle Kaku Cry Rebeca Franco Rodríguez Vengador 669 Jesús 20 Rosa Sim Marta Fígueras Emilio López Vallejo Nelson Díaz María José Llebra Varela Brenda Lola Serna Carmona Andrea Carrizo José Adriana Bur Marta de la Cruz Víctor Ruiz de Somocurcio De verdad a todos ustedes Muchísimas gracias por sus likes Por dedicar parte de su tiempo A escuchar estas narraciones Queridos amigos Que Dios los bendiga Que tengan primero que nada Saluden estos tiempos críticos Que tengan abundancia Mucho trabajo Y que todo pinte maravilloso en sus vidas Un gran abrazo Y nuevamente mi agradecimiento Por escuchar estas lecturas Gracias 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 Gracias